Uno de los más grandes misterios en el mundo es el monstruo del lago Ness, un animal legendario que se dice habita en las profundidades de un lago de agua dulce, cerca de la ciudad de Inverness en Escocia. Su existencia es uno de los misterios populares más grandes de los últimos tiempos. Investigando ampliamente por la criptozoología, son muchas teorías y supuestas pruebas las que han salido para demostrar su existencia. Por eso en este video he recopilado las pruebas e información suficiente para responder a la pregunta, ¿existe el monstruo del lago Ness? Primeros avistamientos Desde hace siglos se han reportado historias de avistamientos de un supuesto monstruo en el lago. La referencia más antigua conocida sobre una misteriosa criatura presente en el lago se encontraría en la vida de San Columba, un texto del siglo VII, donde se describe que en el año 565, San Columba habría salvado a alguien que supuestamente estaba siendo atacado por un animal en el lago. Muchos críticos han cuestionado la credibilidad de esta historia. Igualmente, algunas personas han asociado como primeras referencias antiguas leyendas locales sobre unos míticos caballos acuáticos, llamados kelpys, que se dice habitarían en las profundidades de este lago. En ambas referencias se destaca que a estas criaturas no se les atribuyen las mismas características anatómicas que actualmente son atribuidas al monstruo del lago Ness. La primera descripción moderna sucedió en 1968. Un artículo publicado ese año en el Inverness Courier es el primero en referirse sobre rumores acerca de la existencia de un pez enorme u otra criatura en las profundidades de las aguas. En 1930, el periódico Northern Chronicle publicó una noticia titulada Una extraña experiencia en el lago Ness, en la que contó la historia de dos pescadores que decían haber visto un animal que produjo un gran remolino cerca de ellos. El artículo definitivo sobre la hipótesis del monstruo del lago Ness fue el avistamiento que habría tenido lugar el 2 de mayo de 1933. El periódico Inverness Courier publicó la noticia de una pareja local que dijo haber visto un enorme animal rodando y hundiéndose en la superficie. El informe del monstruo se convirtió en una sensación entre los medios. Las editoriales de Londres comenzaron a enviar reporteros a Escocia e incluso un circo ofrecía una recompensa de 20.000 libras esterlinas por la captura del monstruo. Fotografías y pruebas Sin embargo, hasta ese momento, solamente eran anécdotas de avistamientos. Las personas solo contaban lo que habían visto, sin ninguna prueba, era creerles o no. Y como dice el dicho, una imagen dice más que mil palabras. Y esto lo sabía Marmaduke Weatherill, cazador que trabajaba para el Daily Mail y que sería enviado con el objetivo de certificar los avistamientos del monstruo y conseguir en exclusiva una fotografía. Al final, no solo no la consiguió, además lo despidieron. Molesto del trato que le dieron, decidió tomar venganza. Convirtió un submarino de juguete en un animal con la cabeza de una serpiente. El montaje lo envió al periódico firmado con el nombre del cirujano R.K. Wilson para darle más credibilidad. Y fue suficiente para que el Daily Mail lo llevara a su portada y se escribiera un nuevo capítulo en la historia. La foto más conocida del monstruo del lago Ness es un montaje. Así lo confirmó Chris Spurling, yerno de Marmaduke Weatherill, en su lecho de muerte. Años después, un equipo encabezado por Robert Rines conseguiría mejores fotografías y, según ellos, reales. Las fotografías subacuáticas fueron obtenidas examinando cuidadosamente las profundidades del lago. Esto lo hicieron con un radar sobre el curso de varios días, en búsqueda de actividad subacuática inusual. En varias de las fotografías resultantes, los autores indican la existencia de un animal que se asemejaría a un plesiosaurio. Sin embargo, la comunidad científica e incluso muchos criptosólogos han descartado estas pruebas, ya que se conoce que todas estas fueron modificadas por computadora, y no corresponden a las originales. La mayoría de las descripciones sobre su aspecto indicarían cierto parecido con un plesiosaurio, una criatura acuática prehistórica. Así, la descripción moderna que se le da normalmente sería similar a la que presentan fósiles de plesiosaurios pertenecientes a la era mesozoica, que indican que este animal prehistórico debió ser un animal físicamente enorme, con un cuello alargado, una cabeza pequeña y dos pares de aletas de propulsión bajo el agua. Sin embargo, los científicos e incluso actualmente también la gran mayoría de los criptosólogos sugieren que la hipótesis que el monstruo del lago Ness sea realmente de la especie plesiosaurio es algo que se presenta muy improbable por los siguientes motivos. Se necesitaría tener una colonia de crianza de tales criaturas para que pudiesen experimentar una supervivencia a largo plazo, y junto con el hecho de que los plesiosaurios necesitaban emerger a la superficie para respirar, esto daría lugar a avistamientos más frecuentes de los que se han divulgado en la actualidad. Muchos biólogos también señalan que el lago Ness no es lo bastante grande o productivo para tener una biomasa que pueda mantener incluso a una familia pequeña de estas criaturas. Por otra parte, el lago fue originado como el resultado de una glaciación geológica, y estuvo en estado sólido y congelado durante la era de hielo. A pesar de todo lo anterior, muchos criptosólogos argumentan que el lago Ness es un lago con salida al mar durante cierta época del año, y que quizá la criatura no sea nativa del mismo lago. Otros avistamientos no concuerdan con la descripción del plesiosaurio, o incluso con ninguna otra criatura acuática. En abril de 1923, Alfred Krishan afirmó haber visto una criatura de 3 a 3,5 metros de largo con un lomo arqueado, similar a un elefante que cruzaba la carretera frente a él mientras conducía su coche. Otros avistamientos reportan criaturas más similares a los camellos o caballos. Por ese motivo no podemos tomar como reales los testimonios de avistamientos. Sin embargo, como cualquier mito contemporáneo o antiguo, la existencia de Ness se contrapone con la simple lógica, para que pueda sobrevivir una especie en un ambiente de dimensiones finitas como un lago, se necesita un número mínimo de individuos para reproducirse y mantener la especie. En el lago Ness, no hay suficiente alimento para mantener los 10 o 15 animales de esas dimensiones necesarios. Más aún, como todo animal, los Nessis deben crecer y morir, sin importar su número. Los cadáveres deben aparecer tarde o temprano en la orilla. Aunque sea un solo hueso, recordemos que algunos dinosaurios han sido identificados solo por un fragmento óseo pequeño. Ningún resto orgánico ha aparecido, nada que arroje un ADN desconocido. Las criaturas en ambientes aún más remotos que un lago, como en el fondo oceánico, han dado pruebas de su existencia mediante sus restos. Conclusión En conclusión y utilizando la lógica, podemos ver que es poco probable la existencia del monstruo del lago Ness. En todos estos años, los testimonios de personas suelen variar la forma que el monstruo tiene, y la teoría que sea un plesiosaurio tendría sentido de no ser por el tamaño de los mismos, nuevos, su forma de mantenerse vivos por tantos años o la falta de pruebas sólidas que confirmen su existencia. Pero aquí, tú tienes la última palabra. Cuéntame, ¿para ti existe el monstruo del lago Ness? Si te gustó el video, no olvides suscribirte para no perderte de mis contenidos. Sígueme en mis redes, los links en la descripción. Y sin más que decir, me despido. Un abrazo. ¡Gracias!